No hay nada como vivir la vida plenamente. Y sobre todo, tener la salud para disfrutar cada momento. ¿Sabías que el ejercicio intenso, los cambios hormonales y el contacto frecuente con humedad alteran el equilibrio del pH en tu sistema urinario, ocasionándote incómodas infecciones? Bueno, Fusion lo sabe. Por eso ha recurrido a la naturaleza para crear el alimento perfecto para protegerte. Te presentamos el nuevo Berry Balance de Fusion. Un delicioso concentrado de jugo de cranberry, blueberry y camu-camu. Al que le añadimos extracto de cáscara de piña y lo potenciamos con bacterias probióticas, antioxidantes, magnesio y potasio, para equilibrar tu pH y ayudarte a eliminar el exceso de líquidos acumulados. ¿Qué tal combinación, no? Justo lo que necesitas para mantener a tu cuerpo sano. Berry Balance de Fusion. Limpia tu organismo. Mantiene el equilibrio de pH y lo protege.